El ejército canadiense tuvo gran empatía con las tropas que batallaron durante la Segunda Guerra Mundial precisamente porque pertenecían a este bando de aliados. Aunque eran pocos, eran muy fuertes. Estamos de la caja de los British y Canadian Army Infantry, del 43 al 45. Apoyado por los chicos de Warlord Games y Emiliano Morado, llega nuevo contenido al estudio, el cual agradecemos francamente. Bien chicos, para el que no sabe y juega con el bando británico, esta es una caja que trae 30 miniaturas con el casteo reciente de Warlord. Es una caja que tiene menos de un año en el mercado y una caja que le permite a usted, tanto mire lo reliable y funcional de esta caja, usted puede tomar esta caja si juega con británicos y usted puede tomar esta caja si va a jugar con los bandos o con los aliados canadienses como aliados de sus tropas británicas o estadounidenses o de la Conwell. ¿Qué he decidido aquí? Este Sprout, lo que trae este Sprout únicamente es lo mismo que trae el Sprout de la Infantería Británica, que es lo único que cambia, le metieron un poquito de rescarado, las cabezas más bonitas, unas cabezas diferentes, que si otros cascos con algunos atentos. Y lo que uno tiene que hacer para darle el detallado distintivo es colorearlo más del verde que el khaki principal británico. Recuerden que el uniforme británico se destaca porque lleva un color beige khaki, medio arenoso y con una tonalidad verde muy suave. Mientras que el uniforme canadiense era el mismo uniforme de los británicos, lo único era que era sombreado en verde para hacer una diferencia, una distinción entre ambos. Dentro de la caja tenemos cuatro, cinco, cinco Sprout con un total de seis miniaturas por Sprout con muy buenos detalles entre los que destacan la popular Brandt Machine Gun, que es una de las armas de soporte más populares de los británicos. Luego adicionalmente tenía el Piat, no puede faltar el Piat, en este punto, fíjalo allí en el centro, por supuesto con sus municiones cargadas en el hombro. También podían llevar por supuesto todos los rifles reconocidos de lo que son las tropas de los aliados y un dato muy importante, estos chicos eran conocidos bajo el nombre de los Thomys, apodados así por la Thompson, que era una de las armas, la favorita de los británicos, que también ellos la conocían como Tommy Gunn, ok, como también se le conoció en los bajos fondos. Adicionalmente pues como les decía David, tiene muchas opciones de cabezas muy bonitas, yo voy a tratar de ver si me da un enfoque bonito a este punto, fíjense ustedes la cantidad de opciones de cabezas para que usted le coloque los cascos independientes, puede colocarle adicionalmente la versión que está a la izquierda, ok, con su pequeña boinita, muy parecida a las tropas irlandesas y escocesas. Parecen de golf, pero un casteo originalmente muy muy bonito, con buenos accesorios. Dentro de la cabezas como les decía, 30 miniaturas, también con los transferibles David. Los siempre transferibles al agua para ponerle esos detalles finitos que todas las miniaturas les hacen falta. Creo que se ve bonito esto cuando usted le coloca los distintivos en los bracitos, en las chaquetas, en las guerreras y por supuesto también, en los cascos, no puede faltar. Por supuesto 30 bases, estándar de Warlord y por supuesto, bueno, como les decía, un set que nos permite la configuración tanto para británicos como para canadienses. Así que si usted pretende jugar escenarios del tipo de guerra en Italia, el centro de Europa, incluso en la madre tierra de los alemanes, dentro del mismo corazón de los alemanes, creo que este es el set que usted puede llevar esto. Unos personajes que van siendo configurados para llevar en infantería, o sea, en buena cantidad y que terminaron siendo de los más altamente entrenados de toda la guerra, puesto que batallaron desde el 39 hasta el final de la guerra en casi todos los frentes. Así que una cajita muy bien recomendada desde el estudio. Un nuevo episodio de apoyo, por supuesto, a esta nueva serie que estamos haciendo de este Working Progress. El día de hecho, quédenlo aquí arriba. Recuerden ir a los tutoriales y por supuesto al Working Progress que estamos realizando para que ustedes tengan algo de ejemplos, tutoriales, formas como pintar, how to, escenografía y muchísimos recursos. Esas que hay increíblemente narrativas como las nuestras. Nos vemos en el próximo capítulo. No se vayan, se suscribísse y dan el like. Y desee. Bye. No. No.